Viajando en mil planetas El reloj que no está Viajando en mil planetas El reloj que no da Y las agujas que se vuelan En mi sueño de cristal Las agujas que no esperan A mis sueños de cristal Un, dos, tres, todo gira al revés Digo, un, dos, tres, pasa el tiempo esta vez Quiero, un, dos, tres, no lo puedo creer Digo, un, dos, tres, pasa el tiempo esta vez Y voy viajando en mil planetas El reloj que no está Viajando en mil planetas El reloj que no está Oh, 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 oh 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Viajando mil planetas voy viajando entre las estrellas Y vuelvo y giro con las agujas voy viajando Mil planetas voy viajando mil planetas Los años que se vuelan y los días que se van Los años que se vuelan y los días que se van Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Voy viajando en los años, en los días Voy viajando en los años Voy viajando en los años, en los días Voy viajando en los años Voy viajando en los años Voy viajando en los años